Bien, hoy continuamos con el ejemplo 3 de lo que viene a ser la raíz cuadrada por el método de la descomposición. Primer paso, contamos de derecha a izquierda dos cifras. Segundo paso, hallamos la raíz cuadrada de este número que sea exacta o que se acerque. Entonces, por decir, tengo 7 por 7, 49, 8 por 8, 64. El que más me acerca es el 7. Entonces digo, 7 al cuadrado me va a salir 49, voy a restar 17 menos 9 es 8, este preto 1 queda en 0. Tercer paso, bajo las siguientes dos cifras y lo primero que hago al bajar las dos cifras, separo la primera cifra de la derecha. Luego voy al siguiente lado, esta raíz la multiplico dos veces, 7 por 2, 14, ya, me sale 14 y voy a dividir 83 entre 14. Hacemos a un ladito para que no nos estorbemos, 83 entre 14 más o menos nos va a salir ya, 5, 5 por 4, 20, 23, 3, 5 por 1, 5, más 1, 6. Podría ser con 6, 6 por 4, 24, se pasa, ya, con 5, ya. Entonces, me sale 5, este número 5 lo voy a multiplicar por el mismo 5. Entonces digo, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 4, 20, más 2, 22, llevo 2, 5 por 1, 5, más 2, 7. Me sale menor, 725 menos 838. Resto, 8 menos 5, 3, 3 menos 2, 1 y 8 menos 7, 1. Como el número 5 me sirvió, lo subo acá como raíz y hago la prueba. Multiplicando, 75 por 75 y sumando con 113. 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 5, 35, más 2, 37, 7 por 5, 35, llevo 3, 7 por 7, 49, más 3, 52. Voy a sumar, 5, 12, 6, 5, más 113. Entonces, 5 más 3, 8, 2 más 1, 3, 6 más 1, 7 y 5. 5, 738. De esa manera es que se puede resolver cualquier tipo de cantidad utilizando la descomposición.